Es el tercero de los 45 puntos pertenecientes al meridiano de estómago, cuyo nombre significa gran grieta, localizado debajo de la pupila cuando los ojos están dirigidos hacia adelante a nivel de las aletas nasales. Según la medicina tradicional china, en dicho punto se estimula la dispersión del viento, de ahí que se utiliza tradicionalmente como tratamiento del lagrimeo excesivo. En la actualidad vemos presente el uso de dicho punto para tratar la conontivitis, la rofia del nervio óptico y la ocasidad de la córnea, para tratar la parálisis facial, hemiplegia y epistasis.